Queridos amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí la doctora Yacaman para presentarles emocionadísima que tenemos ahora el programa que se va a llamar en nuestra temporada 4, Los Dentistas. Este programa tiene la misión igual que el otro show, en donde hablamos de cómo evitar tanto gasto de dinero, dolor o nervios de estar con tu dentista y puedes evitar todas estas situaciones por medio de la odontología preventiva. Nosotros en nuestra Universidad Tecnológica de México aprendimos la prevención porque nos la ensartaron en el cerebro y todos nosotros en nuestra clase, la doceava generación, nos hemos dedicado a hacer prevención de muchas maneras. Tenemos el honor ahora y el gusto de empezar este programa, esta temporada con la presencia del doctor Leopoldo Becerra, que ahorita nos va a mencionar, además ser odontopediatra, estudió en su especialista en ortodoncia y además en cómo tratar pacientes comprometidos con incapacidades, pueden ser mentales, puede ser autismo, puede ser retraso mental, cualquier problema de incapacidad que el doctor Becerra está entrenado en la Universidad de California, en Los Ángeles, a tratar estas situaciones. También vamos a hablar del doctor Alfredo Sácar, al cual tengo el gran honor, grandes compañeros de generación. Él es prótesista, también estudió su especialidad prótesis en Estados Unidos y todos hemos dado clases en nuestra universidad, en UNITEC. Tiene un consultorio bastante personalizado también en donde se dedica. Él va a hablar de qué es su especialidad, desde un problema mínimo hasta problemas graves. Pero nuestro tema de hoy es prevención. Y tenemos el gusto de tener a la doctora Susana Gómez Esqueda, que ya nos traicionó y se fue a estudiar a la Universidad Autónoma de México. Pero aún así la respetamos y nos va a decir qué hace un dentista general y en qué momento ella refiere a un paciente en otros programas o en este. Pero hoy cada uno nos va a decir cuál es su opinión de prevención. En el aspecto del doctor Leopoldo Becerra me interesa demasiado porque además de que todos somos muy unidos en nuestra generación y hemos querido trabajar con prevención, él se dedica ahora a hacer un programa que se llama Niños Sin Caries, si no estoy diciéndolo mal, pero además ha llegado más allá porque está acaparando escuelas de México, niños, está influenciando en las vidas de las mamás y en fin tiene su consultorio que es Odontología Integral, pero la prevención que manejan en el consultorio es impresionante desde el aspecto de vista de pediatría de niños. También vamos a hablar con el doctor Sácar de cómo él ve la prevención en el aspecto de adultos porque en su especialidad ya pierden los dientes, tienen implantes, hacen la reconstrucción y la doctora Susana Gómez Esqueda, en su manera de ver como dentista general, nos va a también dar su opinión. Así con ustedes amigos empezaremos con el doctor Leopoldo Becerra que quisiera que nos platicaras un poco, pues no sé, los dos estudiamos, que no les voy a decir el año porque yo ya me quedé en cierta edad, entonces no vamos a decir el año, pero estudiamos juntos, tenemos mucha experiencia y él se dedicó a algunas especialidades. A ver, platíquenos doctor. Hola Fanny, muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y con todo gusto les comento un poquito de dónde me formé desde el punto de vista y por qué la prevención. Tuve la gran oportunidad de irme a la escuela de UCLA como uno de los posgrados para poder llegar a México y poder ayudar a la población mexicana. En UCLA tuve la gran oportunidad de poder llegar a hacer odontopediatría, niños con discapacidad y empecé a hacer ortodoncia y finalmente la tuve que terminar en la Universidad Intercontinental. Y de ahí me dediqué a ver qué podía llegar a hacer para la población nacional, la población mundial, la población enfocada a la odontopediatría. La razón que es muy fuerte para mí y que la voy a comentar brevemente es que nosotros entrenábamos en las clínicas móviles, le llamaban mobile clinics. Estas clínicas móviles nos llevaban a los estudiantes de odontología infantil a lograr realmente hacer una odontología para la enfermedad. Esta odontología para la enfermedad era qué cantidad de pulpotomías, qué cantidad de coronas, qué cantidad... Todo era la odontología para la enfermedad. Llega un momento donde uno de mis pacientes llega con un absceso, que ese absceso se convierte se convierte en una celulitis y que de alguna manera el paciente, de un fin de semana que tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos, no lo pude atender porque yo estaba como estudiante de odontología. A partir de ese momento, este paciente tenía que pasar a una especialidad que era lo que mi maestro me tenía que decir, que era la especialidad de cirugía maxilofacial. En México hemos visto muchísimos abscesos y a partir de ese momento estaba en mis manos, no lo pude atender. Después, en la continuidad de los pacientes, me entero que este paciente había muerto y dije, ¿qué le pasó? Bueno, había muerto como consecuencia de un absceso dental que se convierte en una celulitis y murió teniendo una septicemia. Me propuse en ese momento a mí mismo que en mis manos no se me iba a morir un solo paciente por una caries dental. Y de ahí empecé toda mi trayectoria aquí en México con un concepto denominado generación cero caries. Y de ahí nace Escuelas Libres de Caries y es realmente a lo que me he dedicado. Una filosofía para la salud y no una filosofía para la enfermedad. Entonces, de ahí es donde abrazo y atesoro la prevención y la prevención la atesoramos y la empezamos desde la mamá embarazada. Hicimos una serie de cartillas. ...de riesgo por los que el paciente tiene sus deficiencias y está cayendo en caries o en enfermedad periodontal. Y básicamente eso es el mundo en el que me encuentro de prevenir y seguir haciendo odontología para la salud, no para la enfermedad. Ahora, en el concepto, doctor, me he enterado también que ahora como en Estados Unidos se llama CAMBRA que entrevistaremos al doctor Francisco Ramos Gómez, también nuestro compañero de generación odontopediatra y que es también un sistema de calcular el riesgo que tiene la gente de tener caries. En el aspecto preventivo, ahora sé que desde la madre se empieza a educar, desde el embarazo y desde antes del embarazo que yo ya no me acordaba de esta situación, en donde es impresionante el cambio que le das al ser humano en su vida. Porque estoy desarrollando un concepto llamado odontología en el aspecto funcional, porque pensé ¿por qué hacemos eso? Y más en México. Porque en México, bueno, en cualquier país creo latinoamericano, que los doctores han estado más expuestos dando conferencias en todo el mundo, en cómo pensamos los latinoamericanos en tratar un paciente. Para nosotros es personal, somos va a estar bien, tenemos el poder de decir no se preocupe, le vamos a quitar el dolor y desgraciadamente en Estados Unidos especialmente con tanta demanda, pues no podemos tocar al paciente, no le podemos hacer, es una señora muy hermosa, no se preocupe, el paciente está llorando por las demandas que hay de acoso sexual, por malentendidos, etcétera. Pero en nuestros países latinos tenemos esa manera de preocuparnos, nosotros más que tenemos tan metida la prevención, en decir oiga, ¿cómo está? ¿cómo están los hijos? ¿cómo les fue en el viaje? Y empezamos a ver de qué manera, sobre todo, yo con mi especialidad de endodoncia, que no tengo la obligación de enseñar prevención, de todas maneras lo han visto en todas las temporadas de mi programa, que mi finalidad es siempre recordarles la técnica de cepillado que tenemos en el episodio 2 de la temporada 1, porque es muy importante de eso, también estoy segura que el doctor Becerra quiere hablar de las diferentes técnicas y también el doctor Sácar, la doctora Gómez Esqueda y ver qué tan importante la prevención desde ese aspecto y cómo ahora desde la madre ya educada podemos hacer ese campo. ¿Y por qué le llamo funcional o personalizado? Porque nos vamos a ver por qué ese paciente está en esas condiciones y qué vamos a hacer para que no les vuelva a pasar. Entonces, yo le digo al paciente, si no se quieren cepillar los dientes en la noche, pasarse el hilo, usar su guardo cruzal, que muchos pacientes no creen que es importante y rechinan los dientes, que es otro tema del que ya también hablé y después lo tocaremos con los diferentes expertos, cómo afectan rechinar los dientes, cómo afecta el apretar tanto los dientes y que no nos cuidemos y que se lleguen a quedar sin dientes. Entonces, de esta manera vemos funcionalmente cómo evitar estos problemas y todos los expertos vamos a tener la oportunidad de que estén hablando de específicos temas después. Pero quisiera saber en el aspecto de la madre, qué recomendación se le da ahora a la mamá porque he oído que también se le recomienda el flúor, por ejemplo, mi tutora del doctorado tomó flúor en su embarazo y los niños ya sabes, el esmalte se convierte en flor a patita, quiere decir que se hace más fuerte y los hijos salen con un esmalte mucho más fuerte. Hay una cantidad increíble de conceptos sobre todo enfocados hacia prevención y antes pensábamos que el niño teníamos que empezar con él desde el nacimiento pero nos hemos dado cuenta que ya para el nacimiento era demasiado tarde porque no podíamos influenciar a la madre para lograr un concepto enfocado hacia la prevención de su hijo. Entonces nos dimos a la tarea de meternos realmente a tratar a las madres y luego veíamos que una madre que ya estaba embarazada era como la carnita viva para poder iniciar y nos dimos cuenta que no, que era demasiado tarde que teníamos que hablar de prevención antes del embarazo. Un detalle por qué es importante no pescar a la madre embarazada que se nos hizo demasiado tarde porque la mamá ya venía con una periodontitis ya venía con sangrado de encías con el cambio hormonal siempre hay una serie de situaciones incómodas en la boca y hay mucho sangrado por muchas otras razones pero la parte hormonal juega un papel muy importante y la literatura está perfectamente bien demostrado que una gingivitis o una periodontitis en la madre embarazada lo que hacía era que el producto fuera antes de tiempo el bebé no lograba culminar sus nueve meses de embarazo llegaba a los seis meses de embarazo y eso complicaba de alguna manera y eran factores de riesgo epigenéticos que iban a generar de alguna o de otra manera algún problema ya en un recién nacido entonces por eso es que empezamos con las madres embarazadas pero a veces era demasiado tarde porque la madre embarazada tenía mucho cuidado y luego la ideología o la manera de pensar que te decía tu odontólogo a partir de ahorita no vayas con el odontólogo porque te puede tomar radiografías y las radiografías no son las buenas la radiación no es buena para tu bebé entonces hay muchos mitos que precisamente la idea y la intención es quitar esos mitos y poder lograr verdaderamente enfocarnos a la parte preventiva pero desde que la madre decide tener un futuro bebé ahora qué pasa en nuestros países latinoamericanos qué pasa en México que hay el casamiento y de repente qué crees que ya estamos esperando bebé o sea ni siquiera hay la planeación o vas a tener bebé y ahora pues bueno vamos a juntarnos o vamos a casarnos y nunca hubo un cuidado preventivo antes del embarazo entonces con con esas pequeñas capsulitas que está haciendo la doctora Fanny Yacaman y con todas esas semillitas que queremos nosotros sembrar es para generar una cultura como bien lo dijo al principio del programa una cultura de la prevención y de los cuidados dentales y efectivamente nuestro programa se llama cómo crear generaciones serocarias muy bien doctor muchas gracias por compartir con usted porque como les dije con estos estas que los amo que son de Amazon que mi productor me dijo que los vendían ahí si quieren evitar y tener una sonrisa recuerden que también les he explicado mucho que la lengua la tienen que sacar tantito me encanta y cepillarla o usar su limpiador de lengua en las noches ¿para qué? para evitar esto y aunque me quiten el trabajo como endodoncista vamos a estar felices que hicimos cambio en la vida de un paciente y poco a poco con este grupo que estamos empezando de especialistas y dentistas que estando aquí hoy es un domingo que me están haciendo el gran favor de estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos en lo que para ellos significa la prevención y después hablaremos de temas más importantes que estoy segura que tanto el doctor Becerra la doctora Gómez han visto lo que yo veo en un diente que por estar rechinando tan fuerte se fractura y el paciente no lo ve pero es una fisurita y al rato empieza con que se les partió el diente ya no hay nada que hacer para evitar esto quisiera que el doctor Alfredo Sácar nos comentara en su especialidad y nos dijera que es su especialidad porque muchos nos confundimos y por eso quise que la doctora Gómez Esqueda estuviera aquí porque muchos nos confundimos y a veces yo como endodoncista tengo que saber cuál es mi limitación mis dos episodios en dos episodios pasados hablé de un de un dentista suficientemente gracias ¡Gracias! El protesista tiene mucho conocimiento para hacer estas guardas que la puedan usar, ajustarse, porque va a ser la inversión más importante que van a hacer en sus vidas. Eso y cepillarse sus dientes.